FM 89.1, Radio Universidad Caramelo Santo, que se vienen aquí cerquita, van a estar en Circus el próximo jueves y qué mejor que hablar con su cantante, con Goy, en el Día del Músico. Goy, antes que nada, te saludo, feliz día, ¿cómo andás? Buenas tardes, Gabriel te saluda. Muchas gracias, buen día, bien, bien, muy contento. Ha dado un día lindo, por suerte no tan caluroso y, bueno, un verano bastante amable ha sido. ¿Cómo viene el verano de los Caramelos Santos? Estuvieron de gira por los Polvorines hace unos días y ya se viene acá San Justo. Sí, sí, y bueno, ahora ahí San Justo, la Matanza en general es un lugar muy amable con nosotros. Estuvimos en Virrey del Pino hace una semana, bueno, amamos mucho a la Ferrer y algunos siempre, bueno, Circus o la Casa, ya ahí. Y los jueves de Bob son como un clásico de Caramel, así que nos vamos ahora este jueves y, nada, presentando un poco el disco en vivo que acaba de salir, así que estamos bastante contentos. Los 30 años, ¿no?, de Caramelos Santos, toda una vida, ¿no?, ya con la banda y me imagino también el recorrido que uno va viendo, cómo van pasando los años y también cómo se van sumando generaciones, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Nosotros igual siempre somos muy respetuosos de todo lo nuevo, siempre tratamos de un poco sorprendernos, que nos sorprendan, y bueno, siempre, siempre está bien. Estamos viendo momentos menos paradigmáticos en el mundo en general, ¿viste? O sea, en la Argentina se ven también grandes cambios y, bueno, eso hay que estar mirándolo un poco a veces internamente y a través de la vereda del frente. Entonces, bueno, los músicos somos como ese pantallazo como que a veces damos, los músicos y los artistas en general, ¿viste? Tratamos, ¿viste?, de decir, mirá, me parece que esto que se viene o lo que viene o lo que se va a ir, ¿viste?, o lo que, o no sé, lo que sea, hay que mirarlo con siempre un poquito de análisis, ¿viste?, y nada, la gente siempre respeta mucho cuando uno se sube a un escenario, a pesar de que no es gran cosa, pero con los años uno se acostumbra a darse cuenta que cada palabra cuenta, entonces hay que tener mucho respeto al público. Por supuesto, ¿no? Están los seguidores, ¿no?, también que ustedes los respetan y que, bueno, pueden tomar la palabra de ustedes, también es muy valiosa, obvio. Sí, lo que pasa, ¿viste?, que nosotros siempre hemos sido una banda de... en una época que salía primero desde... somos... éramos muy niños, adolescentes, en el regreso a la democracia, ahí empezó nuestro rock. Y a finales de los 80, a mediados de los 80, ya teníamos nuestro primer desbanda y Caramelo se formó en 93, 92, entonces tenemos una cultura ahí un poco distinta, ¿viste?, nosotros nos empapábamos mucho con esas bandas más anarquistas, como Sumo, un poquito más atrás capaz que Los Violadores, ¿viste?, éramos bandas punk y rockeras, y que el ska apareció también como una variante del punk rock, de algún modo acá en Argentina, entonces para nosotros la política fue siempre como... éramos anarco, entonces después empezamos a involucrarnos con el tema de ir un poco en la lucha contra el liberalismo de Menem, y esas cosas, entonces, bueno, hemos estado trabajando y ver en qué postura tomar, ¿viste?, y el mundo, la verdad, que a veces nos sorprende, ¿viste?, porque va de un lado al otro y... y nada, y nosotros tratamos de seguir cantando, nosotros es un público ya muy amplio, con 30 años hay gente que odia la política y otra gente que es militante, y nos involucra en una situación especial, porque cualquier cosa que se pueda decir arriba del escenario, alguien lo puede tomar mal y otro lo puede tomar bien, y entonces tratamos un poco de... ya como estamos viejitos y sabemos que lo único que funciona es estar bien espiritualmente, tratamos de eso, ¿no?, de hacer un desarrollo firme en una postura espiritual, por lo menos, no te digo correcta, pero que nos alivia a todos, ¿viste?, entonces estamos... por eso 30 milenios le pusimos al disco, ¿no?, que han pasado 30 años, pero han pasado 3.000 años, ¿viste? Son como muchos. Sí, son demasiados, yo... nada, nada, he tenido discusiones en cualquier lugar del mundo, o sea, orgullosamente me peleé con árabes, me peleé con judíos, me peleé con todo, entrando en alguna ciudad así, preguntándole cosas básicas, y, o sea, íbamos a un bar de turco a comer un shawarma y terminábamos preguntándole cosas locas a los turcos, y nada, y a veces lo tomaban bien, lo tomaban bien, pero era también para aprender nosotros, a ver cómo es la situación del islamismo, a veces con otras cosas más, ¿viste?, políticamente en Alemania en los 90 era todo antiglobalización, y después se dieron cuenta que era antiglobalismo, no era antiglobalización, porque la globalización había hecho que todas las culturas se unificaran, que hubiera información rápida en el mundo, que eso estaba bueno, pero el globalismo era tratar de unificar las ideologías políticas en base a unas solas cosas, y eso yo creo que es lo que está mal, no puede una ONG que trabaja, no sé, en la India, de repente saber qué es lo que está pasando en Latinoamérica, porque somos culturas muy distintas, entonces uno tiene que tratar de que todo ese público alrededor de todo eso, y también lo conspiranoico que no hemos convertido, es que nadie se vaya enojado en un concierto, entonces estamos, ¿viste?, tratando de unificar un buen humor, ¿viste?, en general, por eso este jueves nosotros vamos a circo con esa premisa, ¿viste?, la tierra es una, la naturaleza, la Pachamama, disfrutemos esta vida, ¿viste?, no nos volvamos tan locos, tengo amigos que se están yendo del país con 50 años, y yo discuto con ellos, le digo, pero no te vayas y, qué sé yo, bueno, viste como nos involucramos. ¿Y ves un paralelismo con estos comienzos de Caramelo también, lo que está pasando ahora? Sí, nosotros en el 93 veníamos también de una hiperinflación galopante, incluso Menem también la tuvo, ¿viste?, que tuvo que salir a buscar a Cavallo, ¿viste?, para que le salgara con la convertibilidad, y ahí vivimos 10 años que fueron más o menos tranquilos en lo económico, y a Caramelo, sinceramente te lo voy a decir, le permitió poder instalarse en Buenos Aires. Si no había habido esa estabilidad, nosotros nos habíamos querido instalar más chicos en el año 89, no con Caramelo, sino con otras bandas que teníamos de Sky, y nada, nos fue imposible. En la hiperinflación del Foncini, vinimos con mil dólares y nos volvimos a Mendoza en menos de un mes con 200, ¿viste?, entonces no teníamos ni para alquilar, habíamos traído para... Y después, claro, fue más fácil, nuestra primera gira en Estados Unidos, en México, en Europa, se hicieron con el 1 a 1, y bueno, ¿viste?, eso yo no lo voy a negar, eso era bueno para una banda como nosotros, que podía tocar y podía guardar su plata, o le podía rendir, viste, hoy está imposible viajar a cualquier lado. Tenemos invitaciones a tocar en México, Europa, pero hay que hacer una inversión conjunta con alguna productora de Europa o de Estados Unidos, y nada, tienen que tener, no sé, 10 mil dólares para... Y para toda la banda también. Sí, no, no existe, no existe, y bueno, en ese momento se podía hablar de 10 mil dólares, era también una locura, pero bueno, pero no era... Pero vos trabajando con Joe, no sé, de alguna plata, ibas juntando, el primer disco lo grabamos independiente, y nos salió casi 14 mil dólares de grabar, en esa época no había computadora, no había nada, y había que ir a un estadio para comprar la cinta de tape de los grabadores, alquilar todo, viste, los equipos, estudios grandes, no eran los estudios que hoy tenemos en nuestras casas, que podemos hacer un disco tranquilamente y nos sale... Si queremos nada, los pibes están grabando sus hits en un celular, en un iPad, con un programa gratis que viene, no sé, el GarageBand, el Fruity Loops, y después masterizan con inteligencia artificial gratis, así que... Como que la tienen más fácil ahora, ¿eh? ...la Spotify, todo gratis, y sale en todo el mundo, es una locura. Nosotros viajábamos por toda Europa, y a veces llegábamos a países como Croacia, Eslovenia, Rusia, qué sé yo, que llegábamos a alguna ciudad, y no existían discos de Caramelo Santo. Entonces, ¿sabés qué? Llegábamos cassette, comprábamos bolsas de cassette usadas. Claro, en Berlín nos daban una bolsa de 20 cassettes o 50 cassettes usados, que más o menos estaban bien, comprábamos una doble cassetera, y arriba del bonde, y mientras girábamos, teníamos 220, y llegábamos a una ciudad, no sé, en Grie, a Budapest, perdón, o a Rumania, a Bucaresti, y de repente venían 20 tipos que querían tener el disco con nosotros, o se lo vendía, y eran del este, no tenían un mango, entonces agarraban el cassette y se lo regalaban, ¿viste? Recién regrabado. Sí, bueno, pero eso no funcionaba. Nosotros al otro año volvíamos, y ese cassette se había duplicado ahí en el barrio de Bucarest, no sé, donde sea, eran 100 cassettes, ¿viste? Ya eran 100 personas en el show, y todo así, ¿viste? O sea, era ciudad por ciudad. No había tampoco tanto internet, o sea, había mail, pero tampoco era una locura. Después apareció el MP3, entonces cargábamos dos o tres temas en un mail, y se los mandábamos a todos los que nos iban dejando los mails en los conciertos, hacíamos una lista de pedirles los mails a todos antes de que se fueran, entonces al otro año si volvíamos a esa ciudad, le mandábamos mail a ellos de que íbamos a estar, y funcionaba eso, o sea, la gente era más fanática de la música. Ahora también como es gratis, y vos abrís Spotify o YouTube, y tenés todo, la gente también le ha perdido ese gustito a ir a comprar el disco, sentarse en un lugar, escucharlo, o en el auto, no, no existe más. La gente escucha música de Río del Bondi, laburando, y por eso poner una banda como Pink Floyd, o como de esas características que eran obras de arte, es raro que alguien se siente con un vaso de vino, con un whiskycito, con un jugo, en un comedor a escuchar esa música. Pero bueno, a nosotros también nos sirve la movida nueva, porque nosotros vivimos la anterior, y la verdad que preferimos esta. Lo que pasa es que los pibes a veces te clavan un tema y tienen 10 millones de escuchas. Y con todo un celular y una compu. Claro, pero, viste, eso les dura, como se decía antes, One Hit Wonder, o sea, era un hit nada más en su vida, y nada, y los pibes a veces, viste, por un tema así, pueden comprarse, viste, pueden comprarse, no sé, un auto, una casa, y después no la pueden mantener, viste, como lo está pasando a la mayoría de estos pibes. A mí también me pasó que tuvimos un par de canciones más o menos que sonaban, y de repente nosotros salimos a la calle, y después cayó, aparecieron los periodos complicados, y bueno, es así. El arte es así, viste, nosotros no hemos manejado con lo que hemos podido, y tampoco nos hizo. Pero bueno, viste, nosotros creo que ahora vamos a estar con nuestra madurez un poco, diciéndole a la gente un poquito lo que creo que no se tiene que equivocar, que es seguir haciendo música. Y los vamos a disfrutar acá, acá enfrente, acá enfrente de la universidad, en Circus, un lugar que, bueno, como decíamos hoy al comienzo, que ya lo conocen, que ya es un lugar que mucha gente de la Matanza los viene a ver, pero no van a estar solos, ¿no? ¿Con quién van a estar? Creo que vamos a estar con una, mira, Eli creo que es una saxofonista que es de Venezuela, y vamos a estar con otra banda, déjame, justo acá tengo el internet, porque yo, viste, como me han quedado los nombres de la fecha anterior, y a veces, viste, son todas bandas de reggae, y estamos, viste, a veces tratando de... A ver, te digo, mira, vamos a estar con Eli Ray, que es una saxofonista, y con Radix and the Paranoid, son bandas de reggae, los conocemos los chicos, y la verdad, sí, está buenísima, son bandas muy interesantes, Eli Ray es de Venezuela, y es una chica que se ha venido ahora, viste, de exilio artístico, económico, digamos. Yo también estoy trabajando con dos bandas venezolanas en este momento, una que se llama Raíces, y otra que es un chico que es solista, y bueno, están instalados acá trabajando, tratando de hacer su música, está muy complicado allá, para hacer arte. Uniendo Latinoamérica a nuestra manera, ¿no?, con la música. Sí, 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 los chicos, los pies de Venezuela, trabajan mucho, viste, o sea, les cuesta tanto todo esto, que nada, o sea, uno viene con la moto con el delivery atrás, y baja a grabar el saxo, y después tienes que ir repartiendo comida, o el otro en el Uber, el otro atiende un bar, es mozo, pero trabaja, están a full, y disfruta mucho también, porque bueno, viste, es todo, como te digo, este mundo, viste, es loco, y a veces uno critica eso, y te puede salir otro en la yugula, y decir, ¿qué está hablando? Pero bueno, viste, yo lo vivo, viste, lo vivo de grande, viste, y fui, desde el 2000, fui a Europa, desde el 99, Caramelo iba a Europa, iba a tocar a Alemania del Este, y Alemania del Oeste, Alemania del Este, te digo, era gran chaparral, posta, a las 8 de la noche, le cortaban la luz, entonces, teníamos que tocar a las 5 de la tarde, no tenían, o sea, el día que se cayó el muro de Berlín, me abrían la puerta de los departamentos, de edificios enteros, y yo abría la puerta, me dice, entra, entra, y yo entraba, y resulta que, que estaban todos los muebles, toda la ropa, toda la, como que habían salido corriendo, así como si hubiera sido Chernobyl, digo, ¿qué pasó acá? Dice, no, bajaron el muro de Berlín, la gente se fue, a los 20 minutos, no le importó nada, podían pasar, entonces, bueno, viste, hay que ver, viste, los fanatismos, viste, hoy no cuentan, me parece que tenemos que tratar de mediar, un punto medio, y creo que Caramelo, lo sufre, yo no lo disfruto, lo sufro. Bueno, pero hay que disfrutar, las presentaciones, también van a estar en, en Niceto, ¿no? El 15 de marzo. Sí, el 15 de marzo, vienen los 30 años, ya, el cierre definitivo, pues si seguimos así, vamos a festejar los 40, y si no, pasó que con, con todo este tema de, también que hubo, de la pandemia, de la pandemia, todo, se atrasaron un montón de cosas, que nosotros estábamos haciendo, bien, y, y nada, viste, se nos cayó todo un circo, de que habíamos armado, de show, y cosas, y, nada, hubo tantas elecciones, también el año pasado, que, que, que teníamos que, mover dos o tres fechas, permanentemente, y, y nada, viste, entonces, bueno, viste, adaptarse. Sí, el 15 de marzo, definitivamente, cerramos los, el festejo, este de los 30 años, espero que lleguemos, después, dentro de 10 años, a ser el de los 40, van, vamos a tener siempre un público, espero que no tengamos, tantas, tantas, tantas divisiones en el país, como, como la estamos teniendo ahora, que para nosotros, los músicos, viste, nos subimos al escenario, y tenemos una responsabilidad grande, viste, hay mucha gente, viste, que cancela, bueno, nosotros no somos de opinar, la verdad que, la gente está muy, muy, muy dividida, y, y nada, es un desafío, subir y, y que la pasen bien, es nuestro objetivo, y, para mí, lo santo, tiene, tiene, somos, somos, de una raíz, social, y, testimonial, y, y vamos a favor de eso, pero bueno, viste, nosotros tratamos de que tampoco, viste, se ponga áspera la cosa, porque ya la Argentina ha vivido divisiones, fuerte, y nosotros queremos que la gente, la pase bien. Y por supuesto, lo vamos a pasar bien este jueves, pasado mañana, a las 9 de la noche, a partir de las 9 de la noche, aquí en Circus, en Hombu 2630, acá enfrente de la Universidad Nación La Matanza, presentando Caramelo Santo, bueno, festejando, en este caso, los 30 años, así que hoy te agradecemos, por tu tiempo, los mejores deseos, y bueno, seguramente unos días antes del 15 de marzo, por ahí volvemos a hablar, para vivir la previa de Niceto, si te parece. Dale, te agradezco a vos, que siempre están atentos acá, y viste, y la gente de San Justo, de La Matanza, en general, que es un corazón cultural fuertísimo, casualmente ahora me estaban llamando, ahora me estaba sonando el teléfono, son los chicos de La Chacota, que es una banda de La Ferrer, que quieren que les ayuden en la producción del disco, entonces, o sea, todo, todo, viene un montón de cosas, o sea, no para, La Matanza, viste, no para, y eso, gracias a ustedes también, que la universidad, la radio de ahí, de la universidad, viste, están a full con el tema cultural, y bueno, acá estamos, viste. Por supuesto, siempre tendiendo el puente. Mi mujer de Isidro, casa no, así que, te puedo decir que sé bastante, los matanceros, cómo la mueven, ¿no? Muy bien, así que, bueno, vení casi a casa, entonces, el jueves. Sí, seguro, saluda a mi suegra, la Yoli. Bueno, Goy, un abrazo grande, y bueno, nos estaremos encontrando muy pronto. Bueno, un beso enorme, querido, como te decía, muchas gracias por todo. Gracias a vos. Gracias a la nota. Ahí pasaba Goy, el cantante de Caramelo Santo, bueno, también guitarrista, productor, una de las voces más importantes de lo que es nuestro reggae nacional, y bueno, por supuesto, vamos a cerrar con ellos, los invitamos este jueves, van a estar este jueves, 25 de enero, a las 9 de la noche, aquí en Circus. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad, FM 89.1. Siempre cerca.